Cuba Información Estados Unidos presiona a la multinacional española Repsol para que paralice su acuerdo de exploración de petróleo en Cuba firmado con la petrolera estatal cubana CUPET Una representación del gobierno norteamericano visitaba Madrid para presionar in situ a la directiva de la empresa y al propio gobierno español Todo parece indicar que en Cuba hay una bolsa de petróleo de dimensiones preocupantes para quienes pretenden asfixiar económicamente a la isla El senador por Florida, Bill Nelson enviaba el pasado 19 de mayo una carta a Hillary Clinton exigiendo a la Casa Blanca la intervención ante el gobierno español para que Repsol se retire de este proyecto en el que participan varias empresas internacionales y sobre el que Cuba impone clarísimas reglas soberanas Hay idiotas o embusteros que nos toman a todos por idiotas que siguen diciendo que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba no existe o que no tiene impacto alguno que es una mera excusa del gobierno cubano para justificar la dura situación económica que sigue atravesando el país Habría que preguntarles ¿Para qué entonces se toma tantas molestias el gobierno de Estados Unidos en abortar inversiones en Cuba de empresas de terceros países? ¿O por qué tiene más personal persiguiendo las cuentas de las empresas estatales cubanas en bancos internacionales que en perseguir las finanzas de Al-Qaeda? También podrían explicarnos por qué el gobierno norteamericano prohíbe viajar a Cuba a su ciudadanía algo que implicaría, según los cálculos más conservadores duplicar en pocos años los ingresos de Cuba por turismo Por cierto, aparecerá la habitual furia nacionalista de algunos medios españoles y atacarán al gobierno de Estados Unidos por interferir en los asuntos internos del reino de España de sus empresas y de su gobierno ¿O seguirán siendo estos medios los corderos sumisos propagandistas del amo imperial?